Por ella, las flores de mi alma sonríen al ver su rostro, al ya no ser una utopía que ella me lleva a la calma, esa calma que tanto esperé y que hoy llega en esa mujer, sabía que no podía ceder porque siempre la añoré, porque ella es un sueño de mis atardeceres cuando escribo un poema, cuando compongo algún fonema o soñando estar a sus mercedes. Ella es tinta de mis sentimientos, es el tintero de mi corazón, escritos en papel con emoción, donde ella es el pensamiento. Hoy por ti mujer yo te escribo, siendo tú el amor de mi vida, el cual me enseñó la poesía porque no alcanza una caricia, un verso, un detalle, una rusa, para que sientas y te demuestre todo lo que tú eres en mi vida, niña hermosa. ¡Gracias por ver el video!